Mis queridos patitos, les doy una calurosa bienvenida a esta la morada del pato morado. Mi nombre es Martín, por supuesto, quien me dijo que les dijera que quiere agradecerle a todos nuestros suscriptores por sus suscripciones, sus comentarios y toda esa charada de siempre. A los que no estén suscritos, por favor, suscríbanse, les conviene, porque, pues... Por... Por... Ah... Ah... ¿Sí? Esto es Shadow of the Colossus, décimo video de los planeados 17. Este es un buen momento para que vayan pensando qué otro juego les gustaría haber comentado por mi melodiosa voz. Cualquier sugerencia, deje un comentario. Continuemos, pues, con la aventura. De acuerdo, ahora hay nueve sombras mirando a Jimmy. De hecho, ya no acaban en la toma. Hay un ídolo menos, por supuesto, como siempre. Y... Ah... Pues nada, soy feliz. Soy bastante feliz. Ya nada, faltan... Ah... Bueno, este es el décimo. Faltan siete colosos. Esto está a punto de acabar. Es un viaje que Jimmy, yo y nuestra Jamelga emprendimos hace... Como una semana, más o menos. Y me siento triste de que estamos llegando al clímax de este. El clímax debería ser próximamente, porque... 16, matemáticamente. De acuerdo a la narrativa. Dios, dinos, háblanos. ¿Qué es nuestro siguiente enemigo? Tu siguiente enemigo, eso está... En una duna de arena isolada, aislada. Sus huellas están muy bien escondidas. Haciendo temblar la tierra, su mirada está sobre de ti. O algo así. Bueno, vamos a matar lo que parece ser una serpiente. Según vi la forma de ese ídolo. Vamos a matarla por Dulcinea Jamelga. ¿Dónde estás, mi buena Jamelga? Jamelga. Jamelga, 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 Jamelga. Ahí estás. Otra vez debo decir que se me hizo saber, en el momento menos indicado de mi maldita existencia, que, además de que mi Jamelga es Jamelga, que los colosos tienen nombre. No es nada más el séptimo coloso, el octavo coloso, el noveno coloso. Tienen nombre. Obviamente no vamos a decir los nombres de los diez colosos que murieron ya bajo nuestra espada, porque eso sería una pérdida increíble de tiempo. Pero de este coloso en adelante sí les puedo mencionar el nombre del coloso en cuestión que vamos a enfrentarnos. En este caso, el coloso se llama Dirge. Dirge es una palabra en inglés, obviamente, que significa canto fúnebre. Así que vamos a enfrentarnos contra una canción triste, aparentemente. Una canción triste que me va a querer matar. No estoy seguro si estoy yendo bien. Según esta cosa sí, pero... Bueno, el caso es que sí, Dirge es nuestro siguiente coloso a matar. El coloso número diez, una serpiente que nos va a cantar fúnebremente. Vámonos, vámonos. Creo que aquí ya había ido, aquí era uno de los colosos en los que yo mencioné que... Que me recordaba mucho a Zelda, a este pequeño pasaje entre las... Entre el bosque. De hecho, creo que por aquí debería de haber un punto de salvado en el que no vamos a salvar, porque ya hemos salvado anteriormente. Creo que ya lo pasamos, ahí está atrás, exactamente. Sí, ya. Ya, 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 ya me ubiqué, ya me ubiqué, ya me ubiqué. Entonces, vamos a por Dirge. A por Dirge. Ah, sí estoy yendo bien, genial. Ah, espero que este coloso no sea tan frustrante como el coloso número nueve, el coloso pasado que se llama Basaran. Espero que este Dirge no esté tan maldita, sea frustrante como Basaran. Basaran, según Dios, este coloso se encuentra en una duna de arena, llegamos a un desierto, ahora no me hace aquí encontrar la duna, y matarlo. Este punto salvado, si tampoco me estoy confundiendo, aquí fue cuando nos enfrentamos al coloso número seis, ahí en esa estructura de allí. Ese coloso era el coloso de la barba, el cual ingeniosamente se llama barba. Así es. El coloso se llama, el coloso barbón se llama barba. Su punto débil era la barba. Entonces, estoy notando que para hacer un juego japonés, el ingenio de nombramiento de colosos falló un poco por un instante ahí. Estoy viendo un punto salvado en el que no salvamos la vez pasada, y que probablemente está fuera de mi camino. Aparentemente debo ir hasta allá, pero no me imagino dónde pueda yo bajar. Ah, ahí vi un puente. Ok, quizás, quizás sí tengamos que pasar inevitablemente por el... por el punto de salvado. Así que vayamos a... ¡Caballo, avanza, caballa! ¡Avanza! Ahí sea. Vayamos a salvar, ya saben lo de siempre. Vamos a cortar, no se me asusten. ¡Ah, lagartija de cola blanca! ¡Bájate, bájate! Lagartija de cola blanca, lagartija de cola blanca. La juro que la vi. No fue mi imaginación. Ahí está, lo sabía. Ok, vamos a matar a una lagartija de cola blanca, y luego vamos a... a salvar. Ahí está, bien, entonces, esto... Yo sé que el aumento es mini-mini-mini-mini-microscopicisísimo, pero ayuda de todas formas. Entonces vamos a salvar. Muy bien, hemos salvado. Nos cogimos una lagartija de cola blanca Para un aumento mini 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 grandesよ Pero cualquier ayuda es buena mi caballa estaría de acuerdo conmigo si tan solo ella pudiera hablar Estoy casi seguro que ese árbol tiene frutas para meter mi vida pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer Espero que Dirge no me mate con la vida que tengo justamente ahorita Con la cual no es poca, pero... Ese árbol, esos dos árboles seguramente también tienen frutas. ¿Qué? ¿Cómo bajo por acá? Ah, ok. Este es el coloso más lejano hasta el momento contra el que me he enfrentado. Hay un... ¡Salta, salta, salta, salta! Muy bien hecho, caballa. Ese salto estuvo muy raro, pero muy bien hecho. Este es el coloso más lejano contra el que me he enfrentado hasta la fecha. Pero morirá de cualquier manera, pobre Dirge. Vamos a ver a dónde hay que ir. Acá, muy bien. ¿No hay un camino por aquí escondido? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Hay un punto salvado ahí, pero tampoco vamos a ir por él, por respeto al tiempo. Yo sé que podría cortarlo y ustedes no se darían cuenta, pero... Resulta que cuando grabas... Tienes que tener en cuenta lo que viene siendo el tamaño del video. Y lo que vendría siendo la edición del video. Entonces, no es que no quiera hacerlo, pero realmente no quiero editar una hora de video. Nada más de yo cortando frutas de un árbol y salvando y buscando lagartijas de cola blanca. Entonces, vamos preocupados por eso. Si escuchan, escuchen. El viento literalmente se puso violento. Creo que estoy yendo bien. El viento se puso un poquito más ruidoso. Eso me da a entender que estamos cerca del coloso o que estoy increíblemente perdido. Cualquiera de las dos posibles posibilidades de la posible vida son buenas. Mi caballa aparentemente no está avanzando rápido a través de aquí, a pesar de que... No es lo más difícil que hemos cruzado, caballa, por el amor de Dios. Realmente no estoy seguro si estoy yendo por el camino correcto. Espero que sí. Pero... Algo me parece... Una parte de mí dice... No, estás bien perdido, hijo. Estás bien perdido. Tu espada dice... Sí, es para allá. Ah, pero mi... Mi... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Mi instinto me dice... Pues... Pues... Pues estás confiando... Estás confiándote en una espada. O sea... Estás confiando tu vida en una espada. O sea... ¿Cuál es la lógica detrás de todo eso? Pues que tu espada es la onda, ¿no? Muy bien. Aquí hay un punto salvado que está en mi camino. Inevitablemente no voy a poder... A... Evitar... Hay una lagartija blanca ahí atorada. Vamos a ver si puedo matarla. Eh... No. Ah, sí. Muy bien. A pesar de que le di a la... O se cayó nada más. Y se cayó a espaldas. Lagartija. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. El problema es que... No sé si voy a comérmela. Eso. Sigue viva. Y le corté la cola y sigue viva. Ok. Muy bien. Ya salvamos. Después de haberle cortado la cola a una lagartija. Y dejarla viva. No se preocupen. Le voy a agresar. No se preocupen por la lagartija. Ah. Quiero creer que si es adentro de esta cueva. Nada más que voy a tener que... Que hacer un poquito de magia. Para poder encontrar el camino. Y con magia quiero decir rezar. A los dioses divinos. De la... De los... De las rutas. Que esté bien. No. Sí estoy bien. Estoy... Estoy descendiendo. A ver. Estoy dando la vuelta. Hacia donde la espada me marcaba. Ahorita vamos a ver inevitablemente una escena. Sí. 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 Esto parece ser una duna. Y mi caballa va a poder venir conmigo. Lo cual es una victoria moral para todos. Porque yo amo mucho a mi caballa. Si esto es arena. Sí. Inspeccionemos el lugar. Aparentemente ahí vi algo. Aquí vi algo. Aparentemente solamente era mi imaginación. Probablemente más entradas. Escena. Les dije. Y les presento mis queridos patitos. A... Dirge. El cual en efecto es una serpiente. Ya vi donde puedo colgarme. Ahí. De ahí puedo colgarme. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Y aparentemente... Oh Dios. Aparentemente creo que tiene un punto débil debajo de la boca. Suponiendo que esa es su boca. Veo pilares. Quizás los puedo usar en su contra. Veo estos cuatro pilares. Que están aquí. Y esa piedra de ahí que no sirve a nada. Bueno. Probablemente no sirve a nada. Mi teoría. Mi teoría. Mi teoría es que. Voy a tener que hacer que la cosa esa se estrelle contra uno de los pilares. Y luego va a quedar todo así como que. Me choqué contra un pilar. Y va a quedar. Este. ¡Ay Dios! Sus ojos. En efecto. Este. No puedo avanzar después de haber chocado contra ese pilar. Pero no sirve de nada. Quiero creer que. Va a asomar la cabeza en algún punto. Ahorita. Era como que. Asomó los ojos y dijo. ¡Ah! Sí te veo. Y luego. Siguió con su vida. Yo seguí con la mía. Mi caballa seguía corriendo. Todo. Todo sirvió bien para todos al final. Ahora nada más quisiera saber. ¡Ay! ¡Ah! Ok. No. Mi caballa quedó coja. Yo quedé con muy poca vida. Me acabo de dar cuenta. Eso está increíblemente mal. Ah. Estoy seguro. Que. Estos pilares. Van a ser de una maldita utilidad. Algo que no me he hecho hacer. No. No. No me he puesto a hacer. Es ver. Si tiene algún tipo de debilidad. Ah. Creo que viene contra mí. Y no sé por qué no me estoy moviendo. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Ay! No, 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 no. ¡Au! ¡Ay! Estoy casi muriendo. Recuerden que si me quedo hincado. Así como estoy hincado en este momento. Se me regenera ligeramente más rápido la vida. Voy a creer que puedo usar los pilares para estar en un lugar seguro. Ya que no puede chocar contra ellos. Entonces pongámonos aquí. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Está atrás. Muy bien. En efecto. Aquí estoy bastante seguro. Aquí no me puedo hacer nada. Sin embargo, eso no soluciona mi problema. Mi problema presente que vendría siendo. ¿Cómo demonios voy a matar a esta cosa? A ver. Es que si se asomara esto sería X veces más sencillo para todos. Es que de ahí me puedo agarrar. Pero no está sirviendo de nada porque prácticamente me toca y me muero. Mi caballo está tratando de decirme algo. Ah, pero yo no hablo caballo. Ah, pero yo no hablo caballo, entonces... Bueno, yo no hablo caballo. Jimmy probablemente hable caballo, pero yo no hablo caballo. Entonces, vamos a tratar de llamar la atención de esta cosa. Aquí estoy muy seguro y no me pienso mover de esta pequeña roca. Realmente lo siento mucho, Dirge, pero... Te tengo demasiado miedo y respeto como para enfrentarme a ti. A ver... Lo bueno es que mi vida ya se está regenerando bastante bien. Entonces... Lo único que no me está gustando es que vamos a necesitar la ayuda divina de Dios para... Para matar esta cosa, que me dé una pista que no tiene sentido. Porque las pistas divinas de Dios nunca han tenido sentido. Vámonos caballo, estamos bastante bien. Vámonos. Vámonos. Ahí está, Dios me está hablando. Creo que me está hablando, sí. Tus piernas no pueden llevarte lejos del daño. No, ¿tú crees, Dios? Tengo una idea. Tengo una... Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una maravillosa idea. ¿Saben qué tan maravillosa es mi idea? Es tan maravillosa que... Oh, Dios mío. Es... Maravillosa. Es la segunda vez que... Que esta cosa se asoma para verme. Entonces quiero... Quiero creer que voy a tener que... Que conducir esta cosa. Y dispararle a los ojos. Es muy probable que le tenga que disparar los ojos. Y luego se va a quedar así como que... Oh, me disparaste los ojos. ¿Por qué me disparaste los ojos? Y yo voy a decirle así como que... Pues tú me estabas persiguiendo. Ahí está. ¿Qué les dije? Oh, oh, oh. Adiós. Adiós. Creo que me bajé demasiado antes de tiempo. No sé qué está pasando. Y me morí. Victoria Moral. Segundo intento. Después de que haya muerto miserablemente. Victoria Moral. Ya sabemos cómo matar a Dirge. Bueno, por lo menos cómo... Hacer que se quede así como que... Oh, no. Dios mío, no. Entonces ya nada más es cuestión de... De no bajarme antes de tiempo. Eso fue lo que me mató hace unos instantes. No bajarse antes de tiempo y... Matarlo. Sí. A ver... Rápido, rápido, Jamelga. Rápido. Ahí viene. No quiero apresurarte, pero ahí viene. Ah, bueno. No, no vino. Fue pura llamarada de petate. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Jamelga. Jamelga. Digo, Dirge. Ahí estás. Y ahora... No cometamos el error de bajarnos antes de tiempo. Eso es. Muy bien. Ese no era mi plan. Ok. ¿Y luego qué? ¿Lo tengo que montar por atrás? Ay, como... Odio tener que montar colosos por lugares específicos. Lo odio como jamás he odiado nada en mi maldita vida. Ah, genial. Aquí está cerca. Pero seguramente tiene dos puntos débiles y uno está hasta el otro lado. ¿Qué tan probable es eso? Eh, como del 200%. Pero está bien, no hay problema. Otro más, si podemos. Eh, otro más. Creo que ya se está moviendo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Jimmy, Jimmy, agárrate. Caballito, 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 caballito. Caballita, perdón, perdón. Te dije del sexo incorrecto. Creo que sí se le desapareció el... 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 El punto débil. Estoy 5% seguro que sí se le desapareció el punto débil. Y... Seguramente tiene... Ay, montaña. Digo montaña. Este... Seguramente tiene otro. Este... Ay, montaña. Pilar de piedra a mitad de una duna. Seguramente tiene otro más adelante. Porque tiene un cuerpo demasiado largo y montable como para que no tuviera un punto débil ahí. Entonces, Dirge. ¿Qué te parece si tú me atacas y yo te mato? Sería... Sería chido, ¿no? Digo, sería así como que... Sería... ¡Wow! Ahí estás. Caballito, caballito. Quítate. Caballita, caballita. Quítate. Muy bien. Ahora estoy casi seguro que el otro punto de este... Caballita, ¿dónde vas? Caballita. Maldita sea. Vamos. ¡Woo! Jimmy. Jimmy, no quiero apresurarte, pero... Su otro punto débil está bien, maldita sea lejos. ¿Quieres saber qué... ¿Quieres saber? ¿Quieres realmente saber qué tan maldita sea lejos? Está... Está pasando esa... Espina de su espalda. No sé cómo llamarle. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, yo digo que... Ah, sí, ahí está. Muy bien. Ok, ya estamos aquí. Y creo que nos vamos a poder darle un golpe antes de que Jimmy... Diga, ¿sabes qué? No puedo. Ok. Vamos, Jimmy. Ya vamos, ya... No, vamos, Jimmy. Jimmy, por favor. Jimmy, acabamos de enfrentarnos contra una tortuga gigante que nos quería comer vivos. Y el último golpe. Y adiós, Dirge. Adiós, Dirge. Adiós, canción... Canción lúgubre la que estamos escuchando mientras Dirge muere. Dirge, lo siento mucho. Fuiste un coloso bastante fácil comparado con Bazarán, la tortuga. Pero, gracias a eso, disfruté mucho esta pelea. Estuvo muy padre. Lástima que tuve que requerir la ayuda divina de Dios. Y ahí me comió tu alma. O al revés. En cualquier caso, ahí quedó Jimmy. Dulcinea está más cerca. Escuchen, escuchen. Ahorita va a gemir. Muy bien. Este trofeo. Un coloso menos. Dirge ha muerto. Creo que el que sigue se llama Falagia. Es como un orangután con caballo en el agua. Está raro, está raro. Pero va a estar muy padre. Entonces, eso fue todo por el capítulo, episodio, video de hoy. Les recuerdo que este día, 23 de abril, salió los ganadores del sorteo de Minecraft. Para que lo vean. Por si fuiste uno de los ganadores, muchas felicidades. Si no, no te preocupes. Van a haber sorteos en el futuro de lo mismo. O otros juegos. Quién sabe. Hay que ver. Pero, en cualquier caso, muchas gracias por haber visto este video. Por favor, compártelo. Por favor, comenta. Por favor, pásalo a todos sus amigos. Esto es muy importante. Porque sabemos que nos quieres. A Rubén y a mí. A Rubén, aunque sus videos sean... Dicho por él, no por mí. Pero como que de retrasado. Él lo dijo, yo no. Pero están chidos. Entonces, véanlos. Comenten en sus videos, en los míos. Denle like a sus videos, a los míos. Pásenselos sus videos. Y los míos a todos sus amigos. A todos sus conocidos. Pásenselo. Yo me despido por el momento. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y eso es todo por hoy, me parece. Así que... Adiós. ¡Suscríbete al canal!